¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Vicky Silva, eso es Ninja House y vamos a hacer otro unboxing express Creo que soy re contra flojo para escribir guiones Rafa, suéltame la intro ¡Escribe mierda! ¡Escribe mierda! Y Mezco Megascale Freddy Kruger, ¡qué rico este! ¿Qué dicen? ¿Los abrimos? ¡Qué ricas mierdas estas! Estos productos llegan gracias a Monkey Business, distribuidor de Mezco en el Perú Esta belleza de Mezco fue anunciada el 20 de diciembre del 2017 Y se tardó hasta el siguiente año, en el mejor mes de todos, octubre del 2018 Cuando ya fue lanzado al mercado Podemos ver que esta caja tiene toda la gráfica y toda la fotografía espectacular Que Mezco siempre trabaja con sus figuras Cómo se refleja, cómo sobresale la máscara chuseada de Jason Burgess Y recordemos que esta imagen y este diseño está basado en la tercera película de Viernes 13 Que es en la que nace la historia y el look icónico de Jason Burgess con la máscara de Rocky Oye, ¿y lo amas? Lo amo tanto como todos los Viernes ¡Cállate! Vamos a sacar esta belleza de su caja ¡Mira qué rico, Tortugón, cómo viene Jason! Así parece un baby El detalle de esta figura es realmente impresionante El tamaño de la cabeza hace que sus detalles sean realmente impresionantes ¿No? Pueden ver, obviamente, cómo la máscara está toda en su bottle damage El contraste del blanco con el amarillo Los diseños rojos en la máscara de Rocky están muy bien hechos Me gusta mucho el detalle acá en la oreja ¿No? Parece una cauliflower ear ¿No? Un codito, ¿no? Parece un potito La orejita de acá Y la ropa, como me encanta a mí esta ropa es recontra ochentera Un pantalón beige acampanado, sus botas Y una camisita verde, bien al estilo militar Que utiliza para poder camuflarse bien dentro de los bosques de Crystal Lake Y por supuesto que viene con su super machete Que ya está utilizado, ya tiene ya la sangrecita de todos los arrechos que están en el campo Porque sí, ya saben la historia O sea, saben que Jason murió porque todo el mundo estaba tirando Y nunca nadie lo pudo salvar Es más, creo que la película te da ese mensaje muy claro, ¿no? O sea, si tiras mueres Sí, así es O sea, el terror de todos los chibonos Y de los mayores Me encanta también el detalle de los zapatos Mira la suela, es realmente impresionante También los levantamos un poquito y vamos a poder ver que son unos botines ¡Mira huevón! Que alucinante, brother Me encanta como se pueden ver los ojos a través de la máscara Tiene un brillo especial y sobre todo este ojo izquierdo está más levantadito Porque ustedes saben que el cacharro de Jason parece un huevo frito, ¿no? O sea, está así, la voy a dar bien fea Pero está muy chévere Vamos a ver los puntos de articulación que tienen Obviamente la cabeza con esta articulación de bolita La cual tú puedes mover de un lado a otro Puedes hacer así la clase de yoga También tiene articulaciones en los hombros No tiene codos, pero tiene articulación en las muñecas también Y en las piernas y en los piecitos Puedes posar, ahí bonito, ahí está, ahí me gusta a mí Así, como que estás a punto de reventarte En la parte de atrás viene un botoncito Que es el mecanismo de audio Tú lo presionas Y suena el Porque sí, este Jason tiene audio Al igual que todos los Megascale Y coleccionista que se respeta Si tiene un Jason, tiene un Freddy Mira este Freddy, dime si no es hermoso Todo quemadito, todo chuseado, todo con sangre A mí me encanta como es Y sobre todo que te lo muestra bien En la calidad de fotografía que tiene Mezco En las presentaciones, es realmente impresionante Este Freddy fue anunciado el 23 de enero del 2019 Y fue lanzado al año siguiente Obviamente también en el mejor mes de todos Que es octubre del 2020 Así que, vamos a abrirlo Mira esto de acá, el fondo de la caja es impresionante O sea, es como para que tengas la caja Y tu muñeco al frente Ya tienes tu diorama Lo primero que quiero hacer cuando lo saqué de la caja Es quitarle el sombrerito Porque mira estos detalles que tiene en la cabeza La escala ayuda mucho a que tenga unos detalles Tan impresionantes como esto El brillo de los ojos, la sonrisa, los dientes manchados La sangre en la cara, la chompita ¿No? Recordemos que este modelo rayado en las mangas Es a partir de la tercera película, Dream Warriors La primera película, si se dan cuenta Toda la manga es roja Eso es algo que todo coleccionista de horror sabe Y si no lo sabías, ya te quedas acá en Ninja House Otra de las cosas que me gusta es su clásico guantalete Con las cuchillas Me gusta como hacen el detalle de los pernos que tiene La cuerina Como se ve también la parte de la quemadura de la mano Inclusive esos detalles adentro de la mano del guante Las articulaciones son iguales a las de Jason Que van de los hombros y los bracitos La cintura no la mueve Las piernas sí Los pies también Y la cabeza también en forma de bolita O sea, puedes hacerla Mira que bonito Parece que me quiere abrazar Goncho Otro de los detalles que me gusta Es que el Fedora clásico de Freddy No es un material esculpido Como generalmente todas las figuras de Freddy te lo entregan Es un material también de plástico Este de acá es un material de Fedora original Puedes ponérselo a las demás figuras que tiene Y le queda perfecto a ver Goncho con Rero de Fedora Que era espectacular Oye, estaba en mi casa ¿Cómo llegué acá? El poder de la edición, Goncho ¡Carajo! Así es Como ya les expliqué Otra de las principales características de los Maid Scale Es el sonido Oye, ¿y si le bajas el pantalón se le ve el potito? A ver No viene con besos ríos No sé Puta, si le quitas el pantalón en el poto Lo dice Pesadena Street ¡Manya! Como tu culo que dice Ninja House Ajá Dime si no es una preciosidad esta huevada Es increíble A pesar que tiene pocos puntos de articulación Que es verdad comparado con una figura Convencional de cita pulgadas Tiene los puntos justos y necesarios Como para que tú puedas posarlo De una manera alucinante en tu vitrina Y como broche de oro tenemos esta espectacular figura De Michael Myers de Halloween 2 Dime si no está alucinante Esta figura me recuerda mucho Al primer unboxing de MDS que hicimos en el canal Si quieres ver ese unboxing Haz clic acá arriba Obviamente terminando de ver este video No seas pendejo Esta figura fue anunciada el 28 de diciembre del año 2016 Y como ya es costumbre Fue lanzada al mercado en octubre del 2017 Toda se demora un año Así que vamos a abrirlo Así que lo sacamos Puta nuevamente La caja a mi me encanta brother Mira el fondo huevo Si entendíme si no esta de la puta madre el fondo Es hermoso Es un diorama huevo Así Sacamos a Michael Myers Puta No quiere salir de concha de su madre Espera su ruedo Oye Oye no quiere salir brother Empuja, empuja La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza Puta madre A mi me encanta el look de Michael Myers Me encanta ese overall, ese enterizo O como quiera que se llame en tu país De color azul marino Le va perfecto su cuchillo de cocina ¿No? Como todo buen chef Que corta carne así ¿No? Una mano abierta Porque la mano Mira, te voy a poner una pose de la puta madre ahorita Vamos a ver El cuchillo la gente a veces lo pone de esa manera ¿No? Pero yo lo voy a poner así Mira esa pose huevo No necesitas más huevo ¿Y sabes por qué? Adivina por qué Goncho Boca Porque sus puntos de articulación Son exactamente igualitos Que los de Freddy y que los de Jason Así, así que ya No jodas tanto No es una figura pues no Este, de 7 pulgadas Tiene que moverse y tiene que posarse Así, simple Me encanta el detalle de las botas Tiene exactamente el mismo detalle En la suela que el de Jason Y que también el de Freddy Krueger Me encanta este formato que ha sacado mezco Para todo lo que son las figuras de cultura del horror Me encanta el detalle de que sus ojos sean de color negro Porque si ustedes se dan cuenta en la película El hombre para en la sombra Para en la oscuridad ¿No? Y, ya sabes O sea, aparte ¿Por qué será? O sea, Goncho seguramente sabe Pero Para mí se me ponen rojos, no negros Y para terminar este video Está muy solo Michael Myers Así que quiero que me tragan a mis otras dos bebecitas Dime si no están de la puta madre Son hermosos La trilogía perfecta del terror Jason Burgis Freddy Krueger Y Michael Myers ¿Estás en lo cierto, Ale? ¡Estás en lo cierto, brother! ¡Estás en lo cierto, brother! Si tienes un negocio de venta de coleccionables Y quieres contar con estas increíbles figuras Comunícate con el distribuidor autorizado Monkey Business Distribuidora Coleccionistas trabajando para coleccionistas Si te gustó este video Déjame tu riquísimo like No te olvides de suscribirte Darle click a la campanita Y coméntame Acá abajo en la caja de comentarios Qué te parecieron estas tres bellezas Yo soy Luigi Silva Esto es Ninja House Y... Ahí los libros Un yazdamo Un Más Unişir Un millen